Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 ¿Quieres un besito o un naki? Uri explota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, 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 I am music, I am flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, he's hungry, my nigga you need to beat it. Taki-taki, taki-taki, freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this Panani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more, I said we should have a date where, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whiskey ball, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is bro still? I be talking cash shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake but the hate be so real? The booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, 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 rumba! It's just like, careful when you come through my way. My body already know how to play. The work can keep it tight every day in the eye. I know you need a taste. Now ooh, I'm falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. I keep movin' till the sun come up, I'll get high in the party. It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta. We can try, but I don't know what can stop me. What my takitaki wants, yeah my takitaki, girl. Dáilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba! Whoa oh 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 oh! How your music, how your flows. Takitaki, takitaki, takitaki! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, who bitches is broke still? I be talkin' cash shit while I'm poppin' my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party I used to a fiesta Blow out your candles And have a siesta They can try but no one can stop me What my taki-taki wants Yeah, my taki-taki girl come on Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Bury explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, who bitches is broke still? I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje panticito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki ¡Gracias!